... 8 de la mañana, un minuto, información de último momento, accidente de tránsito. Ahí está Iván López. Iván, contanos, buen día. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día, buen día para vos, para Sergio y para toda la audiencia de la FNR FM Radio. Es así, nosotros estamos ubicados en la zona oeste de la ciudad de San Luis, en el barrio Agustín Palma, en la intersección de las calles Buenos Aires y Santa Rosa. Aquí han colisionado dos motocicletas, en ambas iba una sola persona, un solo ocupante. Por un lado, una moto que transitaba por calle Buenos Aires hacia el oeste, la motomel serie 2. Y por otro lado, otra motomele, pero 110, que transitaba por calle Santa Rosa en sentido norte a sur. Sí, Pablo. Está partida al medio la moto, a ver, o es por la imagen que tenemos aquí, que se ve una moto del otro lado y una está prácticamente con un desastre al medio, o es la imagen que tenemos desde aquí? Sí, sí, los daños materiales fueron importantes, de hecho, ambos conductores, uno tiene 43 años y el otro 29 años de edad, fueron trasladados por una ambulancia de la red de CEMPRO, por dos ambulancias, mejor digo que trabajaron aquí en lugar, al hospital del oeste. Si bien ambos están fuera de peligro, algunos comentaban efectivos policiales de comando radioeléctrico que están trabajando aquí en el lugar, bueno, por los golpes y por las escoriaciones. Pero sí, fue muy fuerte el impacto, de hecho, bueno, vamos a poder ver la frenada. Como decíamos, la motomel 110 de color roja transitaba por calle Santa Rosa en sentido norte a sur. Mientras tanto, que la motomel serie 2 lo hacía por calle Buenos Aires en sentido este a oeste, esto es en el barrio Agustín Palma, se aguarda aquí en lugar por la llegada de personal de accidentología vial para hacer las pericias correspondientes. No se puede transitar por esta zona del barrio, esto es en la zona oeste, barrio Agustín Palma, y como decíamos, hay un móvil de la división comando radioeléctrico de la policía de la provincia. Pero sí, bueno, a simple vista podemos deducir, ¿no?, de que al parecer ambos venían a alta velocidad. Ambos traían el casco colocado, eso vale destacarlo, bueno, para evitar que haya, a ver, heridas más graves, principalmente el encuero cabelludo. Por la información que tenemos, ambos ocupantes se iban a cumplir con su jornada laboral. Vamos a poder ver, a ver si se puede visibilizar la frenada de ambas motocicletas, tanto de la serie 2, que circulaba por calle Buenos Aires hacia el oeste, como así también por la motomel de color roja, 110, que transitaba por Santa Rosa hacia el sur. Bueno, las frenadas se pueden observar claramente, como decíamos y nos comentaba el personal policial, que al parecer no venían tan despacio estas dos motocicletas que han colisionado y que el impacto fue bastante fuerte. Bueno, Iván, obviamente que el impacto ha sido fuerte, lo vemos allí por el daño de la motocicleta. Claro, cómo ha quedado. Los conductores, vos hacías referencia a uno de ellos que está golpeado en la zona de su cabeza y demás. El otro, ¿cómo están ellos? ¿Qué información tenemos que se pueda ampliar? Sí, por la información que podemos recabar aquí en el lugar a través de efectivos policiales, si bien ambos fueron derivados al Hospital del Oeste por dos ambulancias de la red de CEMPRO, pero fueron trasladados más que todo por estudios más complejos y por las exploraciones que sufrieron producto del impacto, pero ambos estarían fuera de peligro. Esta es información extraoficial. Los dos estaban conscientes en momentos de ser trasladados, pero sí manifestaban que, bueno, tenían fuertes golpes, digamos, producto del mismo impacto, ¿no? Como decíamos, para aquellos que van a circular por esta zona, por el barrio Agustín Palma, en inmediaciones de calle Concegues y Santa Rosa, hacerlo con mucha precaución porque decíamos el tránsito por el momento está interrumpido hasta que trabaje el personal de accidentología vial aquí en el lugar para hacer los peritajes correspondientes. Bien, Iván, normalmente lo que vemos en los accidentes es que por ahí a lo mejor un automóvil, bueno, uno de mayor porte, pueda colisionar o colisione contra una motocicleta, ¿no? Digo, es lo que vemos normalmente o mayormente, ¿no? Digo, pero bueno, esto es lo que ha sucedido hoy. Esperemos, obviamente, que estén bien, que los dos estén bien. ¿Qué tipo de motos, Iván, entonces? Una es una, las dos son motomel, una es serie 2, 150, y la otra es una motomel 110 centímetros cúbicos. Se han llegado, bueno, algunos compañeros del trabajo de uno de los conductores. Reiteramos, uno de los que iba a bordo de una moto tiene 43 años y el otro 29 años aproximadamente. Pero sí, la que sufrió más daños materiales es la de rodado más chico, la motomel 110, y que se, bueno, quedó también la marca de la frenada aquí en el lugar. Lo importante de todo esto, más allá de los daños materiales, que ambos conductores se encuentran bien, solamente fueron trasladados más que todo por prevención. Bueno, 8 de la mañana con 6 minutos. Atención, Iván, vamos a reiterar. Dale, a ver. Alerta. En la Finur FM Radio. 8 de la mañana, 6 minutos, información de último momento, accidente de tránsito. Iván, repetimos la información, por favor. Así es, estamos en la zona oeste de la capital puntana, en la intersección de calles Santa Rosa y Buenos Aires, del barrio Gustín Palma. Aquí han colisionado dos motos, una serie 2 que transitaba por calle Buenos Aires hacia el oeste y una motobel 110 que circulaba por calle Santa Rosa hacia el sur. Por el momento se desconocen los motivos por el cual terminan impactando en esta intersección. Pero lo cierto y lo concreto es que ambos conductores, únicos ocupantes, fueron derivados al hospital del oeste por dos ambulancias de la red SEMPRO. Si bien los dos están fuera de peligro, pero más que todo por prevención. Los dos conductores, uno de 43 años de edad y el otro de 29, se iban a cumplir con sus jornadas laborales. Y bueno, lamentablemente terminaron colisionando en esta intersección. Ambos se traían, llevaban el casco colocado, mejor digo. Y atención para que se puedan circular por este sector del barrio Gustín Palma. Hacerlo con mucha precaución porque por el tránsito está totalmente cortado. Y va a trabajar aquí en el lugar personal de accidentología vial para hacer los peritajes correspondientes. Gracias, Iván. Volvemos en un rato. Abrazo grande. Un placer. Seguimos en las calles de San Luis.